¿Querrías descubrir cómo impacta el juego en el desarrollo humano? Hola, me llamo Luis Manuel Martínez y voy a ser tu profesor de teoría de la educación. Antes me he dedicado a la docencia en todos los niveles, infantil, primaria, secundaria y ahora en la universidad. Incluso me he dedicado a lo que podría ser la educación en el tiempo libre y la no formal. Lo cual me permite dar una versión muy amplia de lo que sería el juego en todos los contextos educativos. En esta asignatura vamos a trabajar el juego desde la educación desde tres grandes bloques. Un primer bloque de contenido que va a ser los fundamentos y conceptos básicos de la educación. Luego los fundamentos de cómo enseñar a través del juego cualquier contenido. Y luego qué agentes son los educativos y en función de esos agentes y esos ambientes, cómo educar y utilizar el juego y a través del juego, con el juego, llegar al desarrollo de la persona. Con estos contenidos vamos a lograr como tres grandes objetivos. Por un lado estaría el objetivo de descubrir tu propio educador original, el que tú eres por dentro. No hay dos educadores iguales y vas a descubrir también una manera de educar a través de la ludificación que permitirá desarrollar un montón de estrategias que ni tú mismo te imaginas. Y por último, vamos a desarrollar esas destrezas con las que poder interaccionar con los alumnos y mejorar tu rendimiento como profesor y líder inspirador. Para evaluar estos contenidos y desarrollar estos objetivos, vamos a evaluarlo con tres elementos también fundamentales que por un lado es la marca personal. La marca personal es lo que nosotros manifestamos al mundo. Y precisamente por ser una asignatura dentro de un máster de ludificación, vamos a hacerlo de manera lúdica. Y va a ser una marca personal en la que tú te presentas como un personaje. Pero el personaje auténtico, lo que tú eres, quién eres, esa marca que ya iremos desarrollando cómo lo haremos a lo largo de las sesiones y quedará patente en el aula virtual, vale un 20% de la nota. Luego, cada uno tendrá que presentar una propuesta de ludificación que vale un 30% de la nota y con eso ya tenemos el 50%. Como ves, es una asignatura eminentemente práctica, donde tú te conoces, tú te muestras y luego desarrollas una experiencia. Y luego el 50% ya será una prueba de conocimiento presencial donde complementamos todos los conocimientos fundamentales de esta asignatura. Bueno, para contactar conmigo, pues ya sabéis, a través del team, a través de los foros y podéis tener, si os interesa también, alguna tutoría presencial, estoy a vuestra disposición. Pero entiendo que al ser un máster telepresencial, pues lo ordinario será que a través de la pantalla nos podamos comunicar. Pero podéis contestar, podéis preguntarme todo lo que queráis, que yo estaré a vuestra disposición en todo momento. Muchas gracias por vuestra atención y comenzamos esta aventura. ¡Gracias!